Finalizaron las actividades del primer curso de ingreso para la carrera de medicina. Los alumnos rindieron las pruebas nivelatorias previas al examen que se realizarán en las fechas de marzo y abril del próximo año. Las inscripciones para el cursillo de febrero destinado a egresados 2015 del nivel secundario ya se encuentran abiertas. Bueno, me llamo Lucrecia Penato, soy de San Juan y me enteré de la carrera de medicina mediante mi familia que vive acá. Y bueno, nada, el cursillo es muy bueno, es un cursillo de dos meses muy intensivo, pero que me sirvió para profundizar varias cosas que yo ya venía viendo. El año pasado salió el colegio, así que bueno, con muchas expectativas para el año que viene. Mi nombre es Florencia Sosa Salto, me he enterado de la carrera de la UNCE a través de un llamado telefónico de mi abuela. Me he sentido muy feliz que abran aquí la carrera porque dos años me he tenido que ir a Córdoba para intentar y no he ingresado. Así que ahora me tengo mucha fe por el año que viene. El cursillo me ha parecido muy lindo, así que bueno, con todas las pilas y todas las expectativas para el 2016 con la carrera en la UNCE. Se realizó una entrega de distinciones a deportistas universitarios destacados del 2015. En este acto, la rectora de la UNCE entregó premios a las y los deportistas de las disciplinas fútbol, hockey, rugby, volei, básquet, cesto y ajedrez. El deporte es una actividad promovida desde la coordinación de bienestar estudiantil y significa la apuesta por una política de integración de los estudiantes a la vida universitaria. Se llevó a cabo la edición número 81 del acto de colación de grado de la UNCE. Participaron de esta importante ceremonia la rectora y decanos de las facultades. La secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas, doctora Fernanda Melano, dirigió unas palabras a los flamantes egresados de este ciclo 2015.